¿Qué pasa chavales? ¿Cómo va eso? En el vídeo de hoy os voy a contar cuáles son todas las partes que para mí son importantes a la hora de comprar un coche de segunda mano. Imaginaros que vamos a comprar este coche, todas las cosas que son importantes y que hay que mirar antes de comprarlo. Lógicamente habrá muchísimas más cosas que añadir y si se os ocurre alguna de ellas mientras estoy viendo el vídeo, me la dejáis ahí en los comentarios. En el vídeo de hoy os voy a contar cuáles son todas las cosas importantes desde mi punto de vista a la hora de comprar un coche de segunda mano. Vamos a simular esa compra con este coche, con mi Subaru Outback. Voy a enseñar todo lo que yo miraría a la hora de comprar un coche y bueno, si se os ocurre algún consejo más lo podéis dejar por aquí por los comentarios. Esto al final es mi punto de vista, pero voy a tocar lo más importante después de haber estado trabajando tanto en talleres como en ITV y deciros, bueno, pues lo que para mí me parece básico. Os voy a dejar aquí arriba una lista de reproducción que creo que es perfectamente complementaria a este vídeo en el que os explico qué tenéis que tener en cuenta a la hora de buscar vuestro coche porque lo más importante es que identifiquéis qué necesitáis. Si necesitáis un monovolumen, si necesitáis una ranchera, si necesitáis un sedán o necesitáis un coche compacto. En función de lo que necesitéis, tenéis que buscar ciertas cosas. Entonces ahí van tres vídeos. El último nos interesará porque es de coche nuevo, pero los dos primeros yo creo que pueden ser interesantes. Así que cuando terminéis este vídeo, si os apetece, le podéis echar un ojo. Este vídeo lo vamos a dividir en dos partes. La primera es la revisión del coche y la segunda es, una vez ya asumimos que nos lo vamos a quedar, cómo mirar un informe de si ha tenido accidentes, de qué kilómetros tiene, de todo lo que haya podido tener este coche. Y luego aparte el tema del cambio de nombre, ¿vale? Pero eso va a ser la segunda parte. La primera, vamos con ello, que es el tema de la revisión. Vamos a suponer que el coche que queremos es este que estáis viendo aquí, ¿no? Y ya habéis quedado con el dueño del coche y simplemente vais a hacer una revisión exterior, interior y de motor, además de la prueba dinámica, para comprobar que está todo bien y que os vais a llevar el coche. Antes de nada deciros que lógicamente cuando vas a comprar un coche, puede que vayáis con un poquito de nervios, puede que vayáis con un poquito de vergüenza. Mi recomendación es que intentéis comprobar todo, porque al final el vendedor, por lo general, tiene que ponerlo fácil y cuanto más reviséis, más probabilidades hay de que no la jueguen. Así que aunque vayáis con un poquito de nervio o cualquier historia, que vaya algún amigo con vosotros, porque muchas veces cuando vas a comprar el coche no va claro y el amigo que no va a poner el dinero es el que va más tranquilo. Yo siempre que voy a comprar me gusta que venga alguien conmigo y que se fije los detalles que yo no suelo fijarme. Ahí al revés, cuando un amigo compra un coche y a lo mejor está concentrado en el precio o otra historia, yo ya estoy buscando los detallitos. Así que os recomiendo que si podéis que vayáis acompañados. Bueno, empezamos con una revisión exterior completa. Valorad mucho que el coche venga limpio, porque si el coche viene limpio, se va a ver absolutamente todos los arañazos, como los que tenemos ahí atrás, desperfectos como estos, que estos de caer agua en una gotera, como estáis viendo arañacitos, si tenemos algún tipo de golpe o si por ejemplo han puesto una cinta porque se le haya roto el pase a rueda como pasó a mí. En fin, todo ese tipo de cosas con el coche limpio se ven y con el coche sucio no se ven. Muy importante, nunca compréis un coche de noche. De noche no se ve la mayoría de efectos, de noche no se ve casi nada. Así que los coches siempre compran los de día, que no os pueda la prisa, siempre de día. Y ya que estamos aquí, pues bueno, valoramos todos los desperfectos estéticos que pueda tener. Bueno, en fin, mi recomendación es que hagáis un barrido de arriba a abajo. Por ejemplo, estamos en el maletero, pues miramos las gomas, miramos el limpia, podemos mirar el estado de la matrícula, podemos mirar las luces, que en este caso ya le podemos decir, por ejemplo, que las enciende y que funcionen las luces. Lo típico de que ponga las luces a ver si funciona de matrícula. Esto en este caso no son luces, son unos catedrióticos, pero podemos ver, por ejemplo, que esto está roto y podemos ver, bueno, por los distintos desperfectos que va teniendo el coche. Es solidario que lo hagáis con toda la carrocería y que miréis, pues por ejemplo, las sujeciones de los paragolpes, que las puertas y el portón tengan lo que llaman el aire, no, o esta zona aquí de luz, no, perdón, la zona de luz, que sea exactamente igual en ambos lados. Eso quiere decir que está bien centrado el portón y la puerta. Puede que hayan tenido un golpe o una reparación, lo hayan desmontado y se nota bastante si no está cuadrado y no está a la misma distancia de ambos sitios. Que si la tapa del depósito se abre con botón, pues que se abra con el botón, ¿no? Y que no sea forzada, que hay algunos que lo rompen y lo abren con destornillador, nada de cosas así. A nivel de neumáticos hay algo muy interesante que podéis mirar y es esto que pone aquí como una especie elipse que pone 4220, lo veis ahí. Eso de 4220 es semana 42 de 2020. Podéis ver el año de los neumáticos, además de ver el estado en el que está, podéis ver si tiene dibujo, si no tiene dibujo, eso os dice mucho sobre el coche. Y el tema del año, pues si los neumáticos tienen, por ejemplo, 10 años o tienen 2 años, en fin. O sea, es importante que sepa ahí los años que tienen los neumáticos que a partir de los 5 o 6 es recomendable cambiarlo. Bueno, ya detalles, podéis ver si las ruedas están un poquito más flojas de la cuenta, si están bien. Como os digo, el tema de podéis pedirle que gire el neumático y veis cómo está desgastado el neumático. Daros cuenta, ¿no? Este arañazo, quizás si el coche está lleno de polvo, pues se disimula. Pero si el coche viene limpio, pues el arañazo lo vemos perfectamente. Muy pendiente de que todos los intermitentes y todas las luces no tengan golpes, que no tengan rajas. Al final, todo lo que estoy diciendo como desperfecto, lo podéis usar como una negociación, ¿no? con el precio. Pero todo ese tipo de cosas, que tengan roturas, por ejemplo, no pasan ni TV. Una manera también es pasar la ITV, pero vamos, no siempre es tan precisa como mirarlo uno mismo. Podéis revisar todo, si todo está bien sujeto, si las calandras y todo está en su sitio, al igual que matrícula. En este caso, por ejemplo, la protección de la antiniebla, la delantera derecha, la tenemos partida. Eso se debe a que cuando se tira con el gancho, el gancho está aquí detrás y la postura del gancho se queda muy cerquita. Porque cuando yo el coche lo sumergí, que de hecho, si no lo habéis visto, tenéis el vídeo aquí arriba, al pegarle el tironcito, vi que se quedó el grillete, se quedó aquí. Seguramente por eso se partió, porque ya alguna vez habrían pegado un tironcillo y se parte. Y bueno, al final eso, hacer una revisión completa, buscando desperfectos por todas partes. Aquí, por ejemplo, tenemos otra mancha en el capó, mirando que esté todo bien sujeto y que esté todo en su sitio. Al final, si podéis palparlo, lo palpáis. Que no os dé vergüenza, porque no es lo mismo que el faro esté quieto, que nosotros le peguemos un meneo y el faro se mueva de un lado a otro. Al igual que absolutamente con todo. Todo le podéis pegar un tironcito y comprobar para que esté todo bien. Que no haya cosas como esto lleno de cinta, que los cristales de los retrovisores no estén rotos, porque no pasa ni TV, que estén completamente bien. Si la carcasa tiene un arañacito o algo así, pues bueno, puede ser de aparcar, pero daros cuenta si es un solo arañacito o está reventada. El estado de los faros, a nivel de si los tenemos un poquito opacos. El estado de la pintura, el estado de, por ejemplo, las gomas exteriores. Nos dan bastantes detalles de si este coche está aparcado en la calle o está en cochera y lógicamente, pues todos los golpes nos hablan de si el coche está en la calle o simplemente el conductor pues no tiene mucha habilidad y le ha dado más golpes de la cuenta. En mi caso, aquí tenemos agujeros por estos de que llevaba la matrícula grande puesta y se ve que cada vez que ponía la matrícula hacían un agujero nuevo y luego todo súper diferente. Una vez terminamos con la revisión exterior, pasamos a la interior y aquí también es muy importante que el coche esté limpio porque si el coche lo vemos súper sucio puede pasar que la persona nos diga mira, no me ha dado tiempo. En fin, si veis que está preocupado puede que sea verdad pero en muchos casos la gente es muy dejada con los coches. Entonces, si vosotros veis un interior limpio lo más probable es que el coche esté cuidado. En este caso, por ejemplo, tenemos un coche muy cuidado pero tenemos esta oreja de aquí hecha polvo. Esto suele ocurrir con bastantes kilómetros que no vayan a correr un coche con 80.000 kilómetros y algo así, ¿no? Los desgastes se acaban viendo con el paso del tiempo. Como digo, bastante bien y que el volante aquí empieza a tener desgastes pero miraros como está este coche teniendo 200.000 kilómetros. Al final 200.000 kilómetros sería normal que no encontráramos un volante más desgastado que este que estamos viendo aquí pero tenéis cuidado con el tema de afeitar kilómetros que hoy hay algunos que venden los coches con un kilómetro rebajado. La manera de saber si os han quitado kilómetros del coche pues si este coche está matriculado en España pues simplemente mirad la ficha técnica que es la ficha técnica del vehículo van a venir a distintas ITV y si por lo que sea ha perdido la ficha técnica supongo que pidiendo el informe vamos supongo no pidiendo el informe os viene absolutamente kilometraje y todo del vehículo pero bueno que lo hagáis en la misma ficha técnica por detrás donde vienen las distintas pegatinas vienen los kilómetros del coche muy importante que funcione aire acondicionado bueno sobre todo aquí en el sur supongamos a sitios del norte no importa pero bueno lógicamente comprobar que funcione que funcione la radio y luego bueno si vais a ver un modelo conocer un poquito las cosas que significa el VDC en este caso el control de tracción que esto es el cruise control pero que luego se controla desde aquí comprobar que la limpia las cosas estén bien sujetas que no os hayan puesto un soporte de GoPro como tengo yo puesto en fin que los techos funcionen este por ejemplo cuando tiramos de aquí se descuelga un poquito que no pasa nada no es de importante pero bueno todo esto son argumentos que se pueden usar en la venta para descontar dinero algo que también os habla de cómo se ha cuidado el coche es la limpieza del techo en este caso este coche hubo niños y bueno ya sabéis que los niños son un poquito más más complicados de mantener ciertas cosas en el coche que en general este coche no os puedo quejar que está bastante bien pero bueno está bien eso que miréis el techo y miréis el estado en el que está si está descolgado alguien cuidadoso no va a tener el techo aquí al final es como todo luego bueno podéis curiosear que las guanteras funcionen bien que esté todo en perfecto estado ya sabéis que por ejemplo aquí tenemos los asientos calefactables bueno en este caso que es un coche automático podéis comprobar que funcione todo bien aquí tenéis también los modos de conducción la cosa es que hagáis como si vosotros fuerais probadores de coches que lo probéis absolutamente todo cuanto más probéis menos probabilidades hay de que os engañen interesante y que lo curioséis como digo todo por ejemplo cosas así que ocurren en este coche pues también es interesante que además a tu te subes no te das cuenta si le pegas un tironcito pues lo sacas al final que curioséis todo como si ponéis también el equipo de música para ver si los altavoces están también y suenan bien en fin si podéis comprobar que los cintrones enganchen es genial porque la ITV es algo que se hace el que haya el que la persona tenga un parasol que lo mismo se lo ha guardado y se lo ha dejado en su coche pero el que tenga un parasol le queda algo interesante porque quiere decir que le importa la temperatura del interior y le importa que se protejan ciertas cosas del coche así que eso es algo muy importante siguiendo con el interior nos podemos ir al maletero podemos ver cómo están los amortiguadores de maletero ya habéis visto que en este caso he tenido que tirar un poquito más lo normal es que lo abramos y el maleteo se abra en función del peso pero si tenemos que empujarle un poquito es probable que los amortiguadores tampoco les quede mucho y bueno podéis curiosear para ver cómo está el interior del maletero y si veis una mancha así pues quiere decir que a lo mejor se ha derramado algún líquido en este caso este coche se usaba para montería pues eso seguramente fue sangre de algún bicho que lo limpiaron con lejía y estáis viendo pues que no está fatal simplemente lo que está bueno ha perdido un poquito el color pero bueno que seáis conscientes y que sepáis que eso suele ser mancha que se ha limpiado bueno por supuesto preguntarle dónde está el gato y todo en este caso el gato lo tenemos aquí y aquí debajo donde tenemos la rueda repuesto podéis pedirle que lo abra absolutamente todo hago una pequeña pausa y es que a la hora de comprar un coche no tengáis vergüenza pedirle absolutamente todo yo creo que con educación y un saber hacer os van a enseñar todo no vayáis de chulo ni de prepotente ni tampoco de porque no me lo quieres enseñar nada para decir oye te importaría es que tuve un problema le contáis una historia es que tuve un problema una vez con un coche que no venía con rueda de repuesto pinché y fue una locura os contáis el rollo que queráis como si contáis mil historias pero el rollo es que al final que si soy agradable y le pedís cosas yo creo que la persona lo más normal es que lo haga y si alguien le pedís que haga algo y no lo hace desconfiar ¿no? porque al final yo entiendo que hay gente que no quiera perder el tiempo pero si yo voy a comprar un coche voy a revisarlo bien entonces si la persona que lo está enseñando le molesta que le pidamos cosas pues a lo mejor ese no es tu coche y tienes que pasar al siguiente al final lo importante de la compra es que tú quieres comprar un coche pero él tiene que venderlo si no se lo quiere currar pues lo mismo no lo vende es muy interesante si el dueño tiene más llave que no os dé solo una llave si no pues es importante que le hagáis una copia si tiene alarma el tema del mandito a ver si tiene otro mirad el estado en el que está el mando que yo tengo y bueno como es lógico el coche tenéis que arrancarlo tenéis que probar que entre la llave bien ¿vale? que entre perfectamente dais primero el contacto y veis que todo se enciende y ahora un chequeo algunas cosas se tendrán que apagar por ejemplo la luz de airbag se tiene que apagar la de VDC no se apaga hasta que se arranca todas estas que pone temperatura y eso una vez arranquemos deben irse ya han hecho todos los cheques como habéis visto se ha apagado la luz de airbag se ha apagado la luz de VDC la del botón power simplemente los modos de conducción que tenemos que tenemos el power y el hold que en este caso que es un Subaru el que es automático tiene su rollo pero que sepáis que todo tiene que encenderse y en concreto el airbag tiene que estar un ratito encendido y se apaga solo aunque arranquemos el coche y siga encendido lo importante es que se apague tiene que hacer el chequeo si nosotros damos el contacto y no se enciende la luz de airbag quiere decir que seguramente esté puenteado hay veces que pone airbag otros coches pone SRS porque suele ser sabe el tema de la marca de los propios airbag y eso y también que sepáis que la luz de airbag a veces suele ser por los cinturones si los pretensores fallan o el tema de un cinturón está fallando también los marca como luz de airbag ya que tenemos el coche arrancado pues dejar un ratito arrancado bueno ver que no suena nada raro podemos comprobar todas las luces ¿no? para saber que las luces encienden tenemos aquí las antinieblas no en fin o sea todo lo que sea probarlo está bien también probéis que los limpios funcionen también echáis el agua para comprobar que también echa agua que probéis absolutamente todo algo que me parece muy interesante quizás nos van a dejar el coche con el despósito lleno porque no tiene sentido pero si lo dejan completamente en reserva el coche para probarlo bueno al final lo está hablando un poco de que persona es yo entiendo que nadie te va a regalar 60 euros de gasolina pero si para probar el coche tú tienes que ir más preocupado de si se va a calar porque no tiene gasolina a probar el coche pues bueno te está hablando un poquito de como es el vendedor yo personalmente por lo menos dejar una rayita mínimo para que la persona pueda probar el coche y bueno se sienta a gusto y sienta cómodo tampoco al final una rayita van a ser como mucho 6 euros 7 euros 10 euros si por 10 euros te va a racanear y te va a hacer que estés preocupado de que el coche se vaya a quedar sin gasolina muy muy bien como digo no hablo del vendedor bueno comprobar también que funciona el claxon en fin todo lo que es el interior que podéis probar como he dicho el tema de los techos de los techos solares que funcionen todo eso es importante podéis comprobar la luz del interior que funcione todo lo que podáis tocar cuanto menos vergüenza os dé y más toquéis todo mucho mejor absolutamente todo en plan de mira pues el retrovisor izquierdo no funciona perfecto ya pues el derecho y vais haciendo todas las pruebas hay algunos coches que a nivel de lo que es la propia ventilación cuando cambiamos de la ventilación del cristal delantero aquí hay algunos que silban un poquito porque a lo mejor hay alguna tubería que está mal o incluso el propio ventilador que lo mueve está mal en fin os recomiendo que hagáis pruebas de absolutamente todo si tenéis una herramienta de diagnosis es muy buen momento para ponerla porque por ejemplo la típica azulita del torque a mi me parece que es muy lenta es un poco torbe porque tienes que poner ciertos datos y no siempre entra yo tengo una herramienta de diagnosis que os voy a poner aquí un vídeo que la compré para hacer una review y al final no lo hice y esta herramienta es una herramienta muy sencillita que es de Amazon que de hecho dejaré el link en la descripción y es muy básica pero por lo menos lea absolutamente todos los fallos por ejemplo en el Subaru el OBD azul no me entraba y esa sí que me entró no me dejó borrar el fallo pero sí entro y lo leo yo y por ejemplo lo he probado pues en mi MR2 y ha entrado perfectamente lo probé en el Jeep de mi padre que los Jeep son bastante complicados de entrar y también entró al final tiene una herramienta básica para meterla y ver si no reporta algún fallo lo suyo es que vayáis con la herramienta ya aprendí a usar para que no aprendáis a usarla allí con el manual pero que funciona bastante bien esa es la revisión interior vámonos con nuestro capó vamos a ver cómo está el motor vale abrimos y le ponemos nuestro palo comprobad que la sujeción del palo está bien esto suele tener una grapita por si está suelta échale un ojo cómo está esto al final aquí podéis ver esto suele llevar aquí una especie en general no todos pero suele llevar una tele insonorizante podéis ver en qué estado está si le falta alguna grapita si está suelto si veis brida y cosas de ese tipo puedes confiar un poco porque en este caso por ejemplo tenía los tubos mal se pillaban entre ellos y no echaba agua y hasta que me llegue el tubo he tenido que ponerlo así aquí lo más normal es que no encontré un vano motor limpio si os encontré un vano motor limpio puede ser por dos cosas la primera que el tío sea un maniático y le encanta tenerlo limpio y la segunda que esté ocultando algún resumen o algo así que en concreto en el vano motor que esté un poquito sucio no es algo malo a mí lógicamente me gusta en lo limpio este es el coche de campo me cuesta hacerlo pero que esté un poquito sucio no es malo porque por ejemplo cosas de este tipo que esto es un resumen de aire acondicionado que esto es el típico producto que echan para ver donde hay fuga este tipo de cosas si lo tenemos perfectamente limpio no lo vemos entonces en el vano motor que haya un poquito de polvo no es malo aquí también podría hacer la típica de revisar que todo esté en su sitio que todo esté guay por supuesto miramos niveles esto se limpia tampoco es fundamental miramos que el líquido acero no esté bien si hace falta abrimos el tapón aquí tenemos la varilla del aceite del motor aquí tenemos el anticongelante en este caso el anticongelante aunque aquí tengamos agua este bote es un bote recuperador no hace expansión así que si queremos ver si está a buen nivel por lo que tenemos que hacer es abrir aquí se ha calentado un poquito no debería haberlo abierto vale pues con lo poquito que ha calentado daros cuenta de que ha echado un poquito de agua es interesante que eso lo sepáis que si el coche está muy caliente tenéis que tardar un rato en abrirlo ha estado arrancado nada dos minutos y en dos minutos yo he cogido presión para tirarme el agua pero bueno si queréis podéis hacerlo antes de arrancar el motor para ver que el nivel está en su sitio que está arriba por cierto esta vuela que estáis viendo aquí debe estar en perfecto estado si veis esto roto como con el muelle suelto y eso que sepáis que puede ser porque el propio tapón está roto o incluso hay veces que cuando hay presión en el circuito le dejan esto como roto para que esto absorba y tire parte del agua y a lo mejor tener algún problema en el circuito que fue lo que me ocurrió a mí yo compré esto y esto estaba completamente roto y me tiraba el agua por ahí arriba está bien que comprobéis los manguitos y tuberías tienen que estar blanditas cuando esté circulando agua pues se ponen un poquito más duras cogen un poquito de presión pero bueno comprobar al final que esté todo bien si ya vale pues este coche a lo mejor se ha metido por barro pero si a lo mejor veis por ahí pues grasa o veis aceite pues quiere decir que algo como esto está perdiendo si podéis llevar una linterna es ideal porque con la linterna vais a poder curiosear en sitios que a lo mejor con el ojo no vais a ver por ejemplo ahí abajo ves que hay un poquito de marrón eso quiere decir que en algún lado el coche nos está perdiendo nos está tirando y nos está manchando el cubre cárter ahí por ejemplo podéis ver que hay un poquito como de manchas como de haber caído algún tipo de líquido aquí tenemos el bote de dirección que en este caso por fuera nos da como puede estar en frío o en caliente como puede estar de alto aquí podéis ver por ejemplo el palier si está todo bien ahí estáis viendo por ejemplo unas manchas hay alguna pérdida de algo por ahí cerca hay una pérdida de algo que realmente la realidad es que esta culata en mi caso a mí me pierde en este caso que es un motor boxer tenemos dos culatas una a cada lado y esta culata a mí me pierde un poquito me suda no es mucho pero bueno ese poquito de su borcillo por el final va manchando toda la zona de alrededor es algo que hay que tener en cuenta y que hay que saberlo también podría aprovechar para ver el estado en el que están las copelas y si están bien esta sujeción yo en este caso es que tengo aquí un taco para levantarlo pero bueno yo podría aprovechar para ver si hay algún tipo de modificación que eso también os podéis venir aquí abajo y podéis ver en qué estado están los muelles si los muelles están cambiados si están bien en fin todo ese tipo de cosas en los radiadores es muy habitual que nos encontremos pues bueno de vez entre alguna piedrecita o algún bichito que nos encontremos distintas los filetes estas aletillas que estén rotas pero bueno lo ideal es que no veáis que tira por ningún lado y este en concreto el delantero es el de aire acondicionado que es este que estáis viendo aquí el de acondicionado y el radiador del coche es este que es el segundo lo digo porque este de aquí si os dais cuenta es ese que es el de acondicionado que viene aquí esta tubería y luego esta es el normal en fin curiosear un poquito por encima y mirad en los faros donde nos dice que el coche ha tenido un golpe puedo daros cuenta cuando tenemos un golpe los faros se suelen partir la escogida y en este caso si os dais cuenta están pegadas que están bastante bien reparadas no tienen mala pinta de hecho el faro como estáis viendo está perfectamente anclado pero aquí podéis ver un faro que está perfecto que no ha tenido ningún tipo de golpe estos son los turbos nada esto es el claxon podéis ver en fin que esté todo en buen estado al final ha echado un ojillo y curiosear por encima y aunque no tengáis bastante idea echa una revisión porque donde veis un cable pelado donde veis algo con mal estado o alguna goma que esté pasada pues suele haber algo también por ejemplo hay coches que aquí tienen en esta zona de aquí tienen estas partes así blanditas también van por abajo eso nos puede decir que si está completamente roido que este coche puede que haya tenido una rata o que haya tenido una rata por la zona entonces bueno pues es interesante que también lo curioseéis si veis que hay algo así que os llame la atención en general la presentación de los cables en los coches suele ser muy buena como estáis viendo suele ser bastante buena si encontréis algo así con cableado que esté un poco liado hay veces que puede venir original pero también está bien que estéis pendientes no vaya a ser que os encontréis alguna cosita hecha ¿no? porque por ejemplo esas bridas son originales esto también que es una sujeción también original este tubo 4 cuadras es el original pero está bien que curioseéis y que miréis todo a fondo por si veis algo que es muy nuevo o que no es lo suyo preguntarle ¿qué es eso? le podemos pedir que arranque el motor y comprobamos que esté todo bien que no haya sonidos metálicos fuertes que suene todo bien al final los motores cuanto más actuales son más planos son en sonido y si escuchamos ruidos metálicos o ciertas cosas que no nos gustan desconfíais del coche también podemos mirar el aceite que ya deberíamos haberlo mirado porque esto es la varilla del aceite lo miramos lógicamente con el coche apagado también podemos sacar la varilla un poco con el coche arrancado si por aquí nos sopla o nos mete algún tipo de aire que nos meta humo o mucho aire un poquito normal que se haga pesado mucho aire tenemos algún problema de compresión en algún lado y nos está metiendo en el circuito de aceite nos está metiendo en la propia presión que hay en el circuito al igual que eso lo podemos ver si nos burbujea aquí el propio bote si los manguitos se ponen muy inflados que parezcan un salchichón que se pongan súper inflados como me pasó con este coche seguramente hay algo en culata o en algún lado y algo muy interesante es que en el tapón del aceite miréis si lo que tenéis son muchísimos restos de aceite o tenéis algún tipo de pasta en este caso hay una pasta dentro pero que está completamente seca pero si os dais cuenta aquí lo que tenemos es aceite si nosotros vemos que lo que tenemos es aceite no tenemos problema ahora si vemos algún tipo de pasta como eso que veis dentro pero que esto en mi caso desde hace mucho tiempo pero alguna pasta así como una especie de mayonesa en ese caso preocuparos porque lo que quiere decir es que probablemente tengamos culata o que tengamos algo jodido de las comprobaciones que se hacen en ITV aquí bueno pues se le pega un tirón a la batería se mira por ejemplo el bastidor que el bastidor coincida con el que pone en la ficha técnica por ejemplo le podéis pedir que mueva la dirección izquierda, derecha izquierda, derecha si tenéis opción a ver la propia caja porque en este caso la caja la tenemos ahí a la derecha son esos tubos que bajan esos que están ahí abajo entonces si por ejemplo vemos que la caja se mueve la caja de dirección se mueve de un lado a otro pues seguramente al de alguno de los propios silent block que lo sujeta puede que se muevan como digo yo esté haciendo una revisión un poquito a fondo porque hay ciertas cosas de ITV que ya las conozco y sé cómo funcionan hay ciertas cosas como pérdidas que nos va a costar verlas porque si por ejemplo como habéis visto en este coche que está todo muy lleno de piezas y no vemos las manchas podemos agacharlo y mirar el cubrecárter si el cubrecárter está manchado pues lo más probable es que tengas una pérdida y que nos cuente la de no, en el taller me cambiaron el aceite y se quedó manchado me la conozco ya así que bueno pues desconfíad de eso al final yo estoy en la ITV y a diario nos intentan engañar en el provisuario diciendo me acaba de ocurrir ahora mismo en fin las típicas cosas que no se arreglan y se dejan por lo menos que seáis conscientes de lo que el coche tiene y que lo uséis como una baza para pedirle que sea el coche más barato a la hora de la prueba dinámica es importante que vayáis con alguien que haya conducido coche si vosotros no habéis conducido muchísimos coches es vuestro primer coche es interesante que vaya alguien que sepa porque alguien que sepa va a entender cómo está un embrague de durito o de duro ya sabéis lo típico el embrague si nosotros por ejemplo tenemos que levantar mucho el pie nosotros vamos acelerando no levantamos el embrague si con muy poquito de embrague que levantemos el coche sale el embrague está bastante nuevo si tenemos que levantar mucho 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 arriba el embrague suele tener pues menos vida y hay algunos ya que es que levanta y aún así le cuesta salir que el embrague patina eso lo da la experiencia eso por mucho que yo lo cuente aquí hay ciertas cosas que necesitáis a nivel de feeling y tenéis que haber conducido al igual que el sonido de cierta sin embargo y de cierta rótula es recomendable como he dicho que probéis la radio pero cuando vayáis circulando con el coche no pongáis la radio fuerte aunque el dueño diga no voy a poner la música no 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 espera un momentito que quiero escuchar como funciona el coche porque hay algunos que lo que quieren es ponerte la música para que no oigan los crujidos y los ruidos que hay asumiendo que coches con 20 años lo más normal es que tengan crujidos pero no es lo mismo un crujido de salpicadero que es el típico crujido como un mueble de madera que un sonido metálico o por ejemplo el sonido de la rótula que suelen ser metálicos suelen ser un clon clon que a lo mejor giramos y suena algo también en la dirección en la dirección podemos tener un poquito holgura pero ni que se mueva el volante para adelante y para atrás ni para arriba ni para abajo ni que en el propio movimiento circular del volante notemos holgura eso por ejemplo es algo que tengo en el eclipse que de hecho dentro de muy poco estará aquí de vuelta que ahora mismo está en el taller y lo que tengo es una rótula de dirección que la tengo ida entonces la rótula de dirección tengo que cambiarla y cuando la cambie iré a alinearlo eso son cosas que a lo mejor no se hacen porque no se han dado cuenta en la ITV y lo mismo nos cuelan el coche con eso entonces estaros muy pendientes que en la prueba de conducción no notéis nada que tenga holgura ni nada que suene raro queremos el coche acelere bien hacer aceleraciones progresivas y despacitas hasta algunas un poquito más violentas probar los frenos que no chirríen que no suene nada raro que de hecho hablando de frenos estaría bastante bien que si podéis estas llantas lo tienen complicado pero que miréis a ver si tiene rebaba en este caso yo aquí tengo un escalón bastante alto ese escalón bastante alto quiere decir que el disco tiene ya bastante tiempo y si podéis mirar la pastilla cosa que aquí está bastante complicado pues bueno podéis hacer una idea de cómo está la pastilla y ver cuánto tiempo le queda pero es verdad que un disco cuanto menos escalón tenga mejor y este como digo el escalón que tiene es una burrada o sea me ocupa bastante dedo es muy alto si os encontráis los discos un poquito oxidados no hay problema en zonas que haya humedad o en épocas de lluvia es normal que os encontré los discos y la zona de los bujes un poquito con óxido hablando de óxido podéis revisar en la carrocería que no encontréis ningún tipo de óxido en la zona de puerta zona baja los típicos vierteaguas que tenemos por aquí también los vierteaguas que tenemos aquí en la zona delantera podéis quitar la rueda de repuesto que debajo suele llevar también unos desagües a ver si tiene algún tipo de óxido en la propia rueda de repuesto y por supuesto conducirlo mirar las sensaciones y mi recomendación es que siempre lleve a alguien que sepa de coche y si podéis pues que lo llevéis a un taller y le hagan la prueba mecánica se la hagan ellos y le hagan una prueba en taller ¿por qué? porque el del taller va a saber bastante más que nosotros a lo mejor nos va a cobrar un dinero pero si nos cobra me lo invento no sé 50 euros 100 euros ese dinero que nos va a cobrar puede que nos quite de en medio una avería de a lo mejor de 1000 euros o de 400 o 500 al final hay ciertos coches que nos dan buena espina y coches que no los coches que tienen muy buena pinta en general suelen estar bien pero también hay quien pinta un coche para que entre por los ojos y así esconder otra historia entonces bueno al final como digo es la experiencia la que os va a decir que coche merece la pena y que coches no pero bueno espero que estos consejos sirvan vamos a suponer que el coche nos ha encantado y nos lo quedamos pues en ese caso nosotros necesitamos hacer el cambio de nombre del coche el problema que tenemos cuando vamos a ver un coche es que muchas veces es fin de semana porque es cuando tenemos tiempo libre y las historias suelen estar cerradas y en tráfico las colas suelen ser largas aquí es donde entra transferencia 24 transferencia 24 es una página online en la que podéis hacer el cambio de nombre en la que podéis hacer una notificación de venta una cancelación de dominio incluso pedir un informe del vehículo porque es muy interesante que sepamos los kilómetros si tiene algún tipo de carga cuántos dueños ha tenido y sobre todo que no tenemos que desplazarnos a algún sitio porque si quedas en algún lado para comprar luego tienes que ir a una gestoría al centro de la ciudad pues tienes un problema la ventaja de aquí es que puedes hacerlo en el mismo sitio que estás comprando el coche e incluso puedes hacer un cálculo para saber cuánto te va a costar el cambio de nombre el contrato de compra-venta también va incluido en la propia página web que es muy sencilla que de hecho lo dejaré aquí abajo en la descripción y que sepáis que os he conseguido un código de descuento de 15 euros si ponéis NUCER921 dará un código de descuento y bueno pues aprovecharlo ya que lo tenéis que dentro de poco tendré que aprovecharlo porque como sabéis tengo puesto en mente el MR2 y se va a venir otra cosita tanto en página web como en móvil que la ventaja es que en móvil es muy cómodo hacerlo porque podemos como digo hacerlo en el momento pues es tan sencillo como que nos va a ir pidiendo fotos del canal de identidad nos pedirá fotos de nosotros todo se hace a través de una firma digital el pago es seguro estamos hablando de una página web bien hecha por lo tanto no vais a tener ningún problema y en menos de 24 horas vais a tener el permiso de circulación provisional hasta que os envié ya dirección de tráfico os envié el permiso a casa así que la verdad sinceramente se hace todo muy fácil se hace todo muy rápido y para mí es la comodidad de no tener que desplazarme cuando compré este coche la dueña me pedía que fuéramos a su gestoría de confianza tuve que ir al centro de Sevilla y luego encima era una gestoría pues con unas tasas muy altas hubiera sido mil veces mejor haber conocido Transferencia 24 y haberlo hecho en el momento en el sitio y al final es un pago como digo seguro y te aseguras de que la persona que se lleve el coche se lo lleva a su nombre para tú no llevarte sorpresa y al revés y luego también en el caso de que lo va a hacer el vendedor pues que el que compre el coche sepa que desde el minuto uno está su nombre y ya no hay problema y yo creo que como resumen eso es todo si tenéis alguna sugerencia o algo que vosotros hubierais dicho o algo que vosotros acostumbráis a hacer me la dejáis por aquí por abajo por los comentarios para que de esa manera las personas que entren a este vídeo ya no solo vean la información que estoy dando yo sino la información que hay vosotros que yo creo que es muy interesante y luego al final guiaros un poquito de vuestro instinto porque cuando algo os huele raro lo más probable es que salgo raro hay ciertas personas que no transmiten confianza y sobre todo sobre todo los que somos unos petroles nos cuesta pero mantener la cabeza fría no tengáis prisa a la hora de comprar un coche y todo lo que veáis de desprefecto en un coche que os sirva para renegociar el precio y que os lo bajen porque hay ciertas cosas de aspectos estéticos que si el coche tiene varios golpes varios bollos no pasa nada por eso es algo que se puede arreglar en un taller pero que os sirva para presionar con el precio si te ha gustado el vídeo pues déjame un like también me puedes dejar un comentario diciendo cuánta sabiduría eres increíble o pues puedes suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad de todo lo que estoy haciendo que sepáis que si vienen coches nuevos que se van a ir otros pero en fin esto va avanzando así que nada mil gracias a todos por estar aquí y nos vemos pronto hasta luego